Seguimos en el Furia Roja TV, nuestro saludo para toda la gente que nos sigue en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, el fanpage de Facebook y también nuestra cuenta oficial en Instagram que muy amablemente Joana nos está ministrando para todos los hinchas de América en Colombia. Joana, la voz del hincha, la felicidad absoluta el sábado pasado en el Pascual Guerrero. Así es Tigre, el segundo mejor equipo del mundo, según la Federación Internacional de Estadísticas y de Historia de Fútbol, estuvo celebrando sus 90 años y con gran felicidad un triunfo, 3-1 ante el Junior de Barranquilla. Eso es cierto. Hinchas encantados, felices, para muchos volvió a América, ya ahorita sí por fin a la categoría y puede ser una euforia total. Eso es cierto. La historia, como dice Joana, ahí lo reseña, América fue el segundo mejor equipo del mundo en 1997, recuerdo es América que dirigía Luis Augusto el Chiqui García. Y bueno, ahora América que volvió a la A después de cinco años tiene que ir escalando posiciones. Hay temas, Joana, pendientes esta semana por resolver precisamente en Di Mayor y es, uno, la demanda que puso Río Negro ante Di Mayor por una supuesta mala inscripción de Martínez Borja en la primera fecha. El primer partido del año quedaron 0-0 en el Pascual Río Negro, América. El señor Fernando Salazar, el dueño de Río Negro, puso una demanda en Di Mayor, pero América tiene derecho al recurso de apelación y de reposición. Ese es un tema que está pendiente en el conjunto rojo. Y además el litigio, aparte, que sigue entre Cristian Martínez Borja y los mexicanos de Veracruz. Son temas ahí pendientes a resolver en el conjunto americano. Pero hablemos de lo bueno y fue la alegría, la felicidad de ustedes los hinchas americanos que abarrotaron el estadio. 36.000 personas el sábado pasado, 66.000 personas ahí del Pascual en los dos primeros partidos, 1.300 millones de pesos de recaudación. El acompañamiento, Joana, del público en el Pascual Guerrero para América ha sido maravilloso. Así es, Tigre. Y todos los hinchas salieron muy contentos. La expectativa se cumplió. Se propuso el juego en la cancha y no salieron solamente a ir a defenderse, sino a buscar ese triunfo ante un grande como Junior de Barranquilla. Así que muy contentos todos, esperando ahorita las siguientes fechas, el Clásico, que es lo más esperado ahorita. Y bueno, desearle muchos éxitos a América de Cali, ahorita sin su regreso a la... Como dice Joana, mérito tiene el triunfo de América pasado porque a América le ganó un equipo grande a este país, candidato al título y actualmente jugando la Copa Libertadores como el Junior de Alberto Gamero. Aquí está una sección que hicieron Diego DJ con Joana en el Pascual Guerrero. Aquí están ustedes los televidentes de Furia Roja Televisión. La voz del hincha a esta hora en el canal Claro 931. Bueno, señores, acá estamos con los hinchas de la América de Cali. Nos encontramos con una hincha que viene, obviamente, acompañada. ¿Qué más? ¿Cómo van? Excelente, gracias a Dios. ¿Con quién venís? Con mi amigo. Con el amigo, con el amigo. Bueno, súper chévere. Acá estamos con Furia Roja, por supuesto. Una diablita de la América, ¿no? Una diablita de la América, pero de la América, no otra clase de diabla. Por supuesto, americana a morir. ¿Desde hace cuánto hincha la América? Desde la cuna. ¿Viene al estadio hace cuánto? Uy, yo venía desde la época del Pipa. Desde esa época yo alía con los jugadores del estadio y todo. Cuando salían por la carpa inflable, salía yo con los jugadores. Por la famosa manga, por la famosa manga. La famosa manga. Era muy chévere porque era una expresión muy bonita. Entraba al camerino con los jugadores, calentaba con ellos. Bien, bien, gracias a Dios, Harold Andrés Burgos. Hinchada de América a morir. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? A ganar hoy. Bueno, ¿hace cuánto vienen al estadio ustedes? Muchos años. ¿Cómo ven ese partido hoy contra Junior? Ganamos 2-0. 2-0. Difícil el encuentro, ¿no? Pero con toda América siempre la hinchada respondiendo. Va a estar, creo que a reventar el Pascual Guerrero hoy, ¿no? Sí. Como 32 mil y fieles por ahí, yo creo. Saludos, saludos. Vamos a ganar hoy 2-0. Me he motivado a comer en el partido hoy. Ojalá sea lo más lindo para la América que será a los 90 años y ganándole a Junior. Por supuesto, pero yo veo que vienes con una niña súper linda. ¿Cómo vas? Hola, muchas gracias. María José Rodríguez, ¿cómo estás? María José, no, súper feliz de verte. Y obviamente, Diablita, hincha de la América a morir, por supuesto, ¿cierto? Claro que sí. Ah, bueno, bienvenidos. Ahí viene la gente que va ingresando al estadio, Luis Pujolsco, por supuesto, a la tribuna de Occidental. Hoy, ¿cómo despedes el partido? ¿Qué tal? Motivado, contento. Ojalá que los cambios que vengan, ojalá los que recuperaron vengan motivados. ¿Hace cuánto vienes al estadio? No, de chiquito, toda la vida, americano, sabes cómo es esta pasión por la mecha. Y nada, no, no, desde siempre. ¿Cómo es ese partido ahora? Pues un partido complicado, porque Junior tiene una buena banda, unos buenos jugadores. Mostró el Libertadores lo que tiene, entonces, pues, es ganar o ganar igual. Menos mal tenemos como el regreso de algunos titulares, entonces la idea es ganar este partido como sea. Estás viendo Furia Roja, el programa de los hinchas del América. ¿Cómo le pareció el partido? Es increíble hoy, y de ahí el resultado positivo. ¿Era el resultado que esperaban? Sí, obvio. Yo creo que fue el mejor regalo de los 90 años para la afición americana. ¿Era el resultado que esperaban? Claro, un triunfo y vamos para adelante. Bueno, muy bueno, nos recordamos tiempos aquellos. Muy bien, ese es el América que necesitamos. ¿Cómo se sienten con la celebración de los 90 años y este triunfo? Espectacular, espectacular. Excelente y espectacular, Borja, qué jugador, qué jugador tenemos. Muy bien, creo que una buena disposición táctica luego del gol en contra, que, pues, como siempre pone nervioso el equipo. Genial, maravilloso. ¿Creen, esperaban ese resultado? Claro, estamos en la casa, América, América. Un saludo a todos. Un saludo para todos los escarlatas. Excelente, despertó el león ya, téngase duro. ¿Qué tal la figura de hoy, Borja? Borja, excelente, llevó el balón. ¿Cómo se sintieron con estos 90 años de celebración y este triunfante junior? Bien, 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 agradeciéndole a América por todo. Bien, 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 contento mucho. Buena América, vamos. Muy bien, un buen cumpleaños y ahí los mandamos para Barranquilla con ese triunfo. ¿Qué tal, Borja? Muy bien, con el hack trick. América de Putumayo, la hormiga de Putumayo, representando a América. La fuerza americana que nunca hemos perdido y que vamos para adelante porque América va a ser campeón. ¿Creen en esa decimocuarta estrella? Estamos contando con ella ya, ya está, hoy hicimos el primer punto, ya lo anotamos allí y América va a ser el campeón. ¡Que viva América! ¡Que viva América! ¡Que viva América! Estás viendo Furia Roja. El programa de los hinchas de la América. ¡Que viva América! ¡Que viva América! ¡Que viva América! ¡Que viva América!